Este 3 de febrero, el presidente Guillermo Lazo arribó a Beijing para cumplir con una visita oficial a la República Popular China y cuyo principal encuentro será con el presidente Xi Jinping. A su llegada, el primer mandatario agradeció la solidaridad del país asiático frente a la tragedia del sector lagasca de la ciudad de Quito. En la visita, las autoridades buscarán contar con una cooperación más amplia para mitigar los efectos del aluvión producido el pasado lunes 31 de enero. Los estrictos estándares de protocolos y burbujas de bioseguridad en China, a los que tiene que regirse también la comitiva oficial ecuatoriana, obligan a que varias reuniones necesariamente se realicen de manera híbrida. Una de esas fue la desarrollada este jueves, en la cual la ministra de Salud Jimena Garzón lideró un encuentro con la empresa Sinovac para discutir el plan de la farmacéutica para instalar una planta de producción de vacunas en el país. Entre la comitiva, que acompaña el primer mandatario también está el ministro de Economía y Finanzas Simón Cueva, pues otro de los objetivos incluye la renegociación de la deuda que el país mantiene con los bancos chinos, la misma que asciende a unos 4.600 millones de dólares, de los cuales 400 millones son deuda concesional a muy bajo interés y muy largo plazo. China es el segundo socio comercial más importante de Ecuador y una de las más importantes fuentes de inversión extranjera directa, por lo que el ASO también prevé reunirse con empresarios del país asiático, para promover la oferta exportable del país y la carpeta de proyectos de inversiones, en la cual se propondrá un tratado de libre comercio. Otros altos funcionarios y su esposa, la primera dama del país, también acompañan al primer mandatario en este viaje y su esposa, la primera dama del país. El primer mandatario en este viaje es un tratado de libre comercio. Gracias. Gracias. Gracias.